Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me di cuenta de que Suicide Squad Kill the Justice League está siendo un auténtico fracaso tanto en la crítica especializada de videojuegos como en la opinión general del público. Y es que un proyecto cuyo lanzamiento ha sido retrasado varias veces y por el que hace tiempo ya se perdió el hype parece ser que no está gustando lo más mínimo a los jugadores. Unos gráficos bastante peores que juegos desarrollados por la misma compañía hace 10 años y también pertenecientes a Largambers. Una escritura de guión realmente mala. Y progresismo, mucho progresismo metido a martillazos. Parece que a la gente no le convencen a la hora de valorar este juego y además ha estado envuelto en numerosas polémicas. ¿Quieres verlo conmigo? Pues adelante con la intro. En primer lugar veamos un poco la puntuación de Metacritic. Si os fijáis, la puntuación de la crítica especializada basada en 59 reseñas de los críticos apenas llega al 60% y la puntuación de los usuarios es más que pésima. Un 3,8 sobre 10. Creo que la opinión general no está siendo en absoluto favorable para este juego. ¡Es basura! ¡Es basura! Pero ahora veamos todo lo que ha ido sucediendo con este juego y por qué no está gustando en absoluto a los usuarios. En primer lugar, quiero agradecer a BigAutomata, seguirle todos en Twitter, por haber hecho esta estupenda recopilación que vamos a ver hoy aquí, que nos dice Razones del por qué el Suicide Squad Kill de Justice League es una reverenda basura, ya que hay aún canales que los defienden porque les dieron códigos. ¡Hijos de la gran puta! Vamos con el hilo recopilatorio. Empecemos por los escritores de este bodrio y como les dieron una patada los creadores y escritores de la saga Arkham para darle la batuta al nido progre llamado Sweet Baby Inc., que solo se dedica a meter ideología en videojuegos. No son desarrolladores, programadores ni nada. ¿Pero qué es Sweet Baby Inc.? Ni puta idea. Bueno, vamos a ver este artículo antes de empezar de Bounding into Comics, que nos dice Sweet Baby Inc., la empresa responsable de la mentalidad de víctima en los videojuegos. Y nos lo ilustra con una imagen de Marvel Spider-Man 2, de Miles Morales. En primer lugar, el artículo nos habla sobre la falta de calidad en la narrativa y nos dice que títulos como The Last of Us, God of War o los juegos recientes de Deus Ex se adhieren a la misma el mínimo indispensable. Para ello nos da varias razones. En primer lugar, la industria históricamente ha evolucionado sin mucha consideración por la narrativa, tratándola a menudo como una ocurrencia tardía. Muchos juegos abordan la narración como un mero apéndice. Además, recursos humanos tienden a burocratizar la competencia. En lugar de dar prioridad a narradores experimentados, recursos humanos se inclina por contratar a personas en función de sus títulos, como por ejemplo literatura inglesa. Y esto no es suficiente a la hora de elaborar una narrativa convincente. Y es que muy rara vez la industria decide encargar un guión antes de desarrollar el juego. Un ejemplo reciente es Guardianes de la Galaxia de Marvel, donde se integró a la perfección el desarrollo de personajes en el ciclo del juego. Porque el personaje vino antes que el juego, lo que permitió a los desarrolladores fusionar ambos, narrativa y personaje. Aún así, la industria todavía requiere de un tercero para revolucionar los métodos de narración dentro del medio. Y es aquí donde aparece Sweet Baby Inc. Pero veamos a qué se dedican realmente. Nuestra misión es contar historias mejores y más empáticas, mientras diversificamos y enriquecemos la industria de los videojuegos. Nuestro objetivo es hacer que los juegos sean más atractivos, más divertidos, más significativos y más inclusivos para todos. Algo anda mal. Y voilà, aquí están los resultados. Según Bounding Into Comics, ¿Te preguntaste por qué Spider-Man 2 presenta una historia en la que juegas como una niña sorda que crea poemas de graffiti de autores BIPOC? Sweet Baby Inc. ¿Y qué pasa con Alan Waite 2? Donde un personaje jugable fue cambiado de raza por un agente del FBI negra y empoderada, solo para luego ofrecer un diálogo a nivel de The Room para decirnos cuán empoderada está. Sweet Baby Inc. Y es que Sweet Baby no se dedica a elaborar narrativas convincentes, sino a proteger a los desarrolladores del activismo en línea y mejorar sus puntuaciones ESG. Y es que su director ejecutivo ha explicado que Sweet Baby Inc. se creó para ser un refugio para personas neurodivergentes, porque sus verdaderas intenciones en cuanto al mundo de los videojuegos emergen de su incomodidad por los plazos y los horarios. Según esta persona, como escritora neurodivergente especial, no debería estar limitada por las limitaciones impuestas por las personas neurotípicas. A veces solo necesita escribir un guión en una hora. No puede molestarse en escribir todos los días. O sea, básicamente Sweet Baby Inc. es una excusa para que a los escritores no se les presione a la hora de exigirles una fecha de entrega determinada para que cumplan sus proyectos. Y se excusan en ser neurodivergentes para que no se les presione. La empresa cumple con todos los clichés del progre. Inclusión forzada, excusas baratas y falta de talento. Lo tienen todos. Pero continuemos. Sweet Baby Inc. se dedica a meter ideología en los videojuegos. No son desarrolladores, ni programadores, ni nada, como acabamos de ver. Es que son hijos de puta. Es que no van a morir con dignidad. A la izquierda tenéis al guionista de los tres primeros, Batman Arkham. Escritor de la serie de Batman de los 90 y creador de Harley Quinn. Es mi ídolo. Es mi puto ídolo. Está Messi y luego está este chico. A la derecha tenéis a las dos guionistas del Suicide Squad. Siendo una de ellas la presidenta de Sweet Baby. Ahora se entiende todo. Gran Bebé, arroba Sweet Baby Inc. Rock Steady Games. Bungie, ETC. Black's Life Matters. Trans Right Are Human Right. He, Him. ¡Soy tus compañeres! Que ellos mismos son un cliché andante, chicos. Y nos dice Big Automata. Claramente para estas personas, criticar su trabajo y hacer visible lo que están haciendo te hace una persona mala de derechas. Bueno, a esto ya estamos acostumbrados todos. Tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Este trabajador de Sweet Baby lo deja bastante claro. Citando hacia él que dice Suicide Squad tiene más soja de la que puedas soportar. Gracias, Sweet Baby Inc. Este empleado de Sweet Baby dice lo siguiente. Tomemos a este tipo, por ejemplo. No tiene vida. No sabe cómo se hacen los juegos. Probablemente esté mohoso. Dedica una cantidad desmesurada de tiempo publicando para una audiencia de nadie sobre nosotros. Prepárate para este tipo. Puede que no sea él, pero estará cerca. Trabajar en o alrededor de un triple A es divertido, porque habrá gente dedicada a crear conspiraciones de derecha sobre tu trabajo. Y eso es normal. Podéis ver cómo este diseñador de narrativa, un bebé de Sweet Baby Inc. es otro cliché con patas. Y aquí tenemos a una de las directivas de Sweet Baby Inc. dando un discurso a los jugadores blancos que disfruten de otros personajes. Los hechos por ellos. Sweet Baby Inc. les dice a los jugadores blancos que disfruten de otros personajes como si no lo hubieran hecho desde el origen de los videojuegos. Witcher 3 es uno de los mejores juegos de la última generación, hecho en Polonia a través de la cultura polaca. Estoy segura de que lo odia a menos que lo mujerices más. Veamos qué es lo que dice. Cuando miramos a estos tipos blancos, que supuestamente son nuestra audiencia principal, quiero imaginar que, como consumidores de muchos productos diferentes, también quieren experimentar historias nuevas y diferentes. Y creo que debemos salirnos de esta regla de que todos los hombres blancos caecen de imaginación hasta el punto de que pueden comprender y disfrutar a los extraterrestres o monstruos, la alta fantasía, los enanos, cualquier cosa, siempre que sea a través de una lente que se parezca a ellos. Porque, en última instancia, si ese es el tipo de persona para la que decides que vas a trabajar, ese es el tipo de persona para la que vas a diseñar. Nunca vas a innovar en tu trabajo. O sea, básicamente nos está diciendo que aunque el público en general de los videojuegos sean hombres blancos heterosexuales, no hay que hacer los juegos para ellos. El objetivo es, claro, mujerizar. Ya lo dice en el propio título de la conferencia. Y ahora vamos a entrar de lleno en el juego. Nos dice Vic Automata, entrando en lo que vemos en el juego, aquí se muestra el burdo humor y empoderamiento de Harley, agarrándole el culo a Deadshot, cosa que si fuera al revés ya estaría siendo un escándalo. Como diablos, esta broma no fue cortada en algún momento del proceso de desarrollo. ¡Qué divertido! ¡Me río un montón! Es broma, no me estoy riendo. Imaginaos que esto fuera al revés. La cantidad de lágrimas feministas que estaríamos viendo en este momento. Un poquito más de humor progre cortesía de Harley Quinn. Yo no veo a nadie riéndose. Pero atentos porque esto ha sido una de las cosas más comentadas y es el fallo a la hora de mostrar cómo funcionan los anillos de los linternas. Y es que esta gente parece que no tienen idea de cómo funciona el universo de DC y lo presentan como si cualquiera pudiera utilizarlos. Los malditos desarrolladores de Rocksteady ni siquiera entienden cómo y por qué funcionan los anillos de Green Lantern. Maldito juego. Atentos a esto. ¿Qué es ser un Green Lantern? Para poder ser un Green Lantern y manejar dicho anillo necesitas una fuerza de voluntad tal, pero no os podéis ni imaginar. Mirad, el mío no se enciende. ¿Cómo se va a encender si no acabo ninguna dieta? ¿Qué mierda de fuerza de voluntad es esa? Incluso hay otros superhéroes que no pueden ser Green Lantern. O sea, Green Arrow hizo esta flecha con el anillo y ¿en qué le costó? O sea, mirad lo que le costó, que casi se desangra. Luego, claro, tenemos gente como Batman que tiene tanta, tanta, tantísima fuerza de voluntad que el anillo desbordó y se recargó, pero cosa mala. O sea, el mismo Batman no podía controlar tanto poder. Ser un Green Lantern significa que tienes una fuerza de voluntad y una concentración que es capaz de superar cualquier miedo. O sea, imaginad aquello que os dé más miedo, o sea, que os dé terriblemente pavor y que seáis capaz de superarlo, confrontarlo, estar concentrados y tirar adelante. Eso es un Green Lantern. Bueno, creo que ha quedado claro que en el universo DC, King Shark sería incapaz de utilizar los anillos de los Green Lantern. Pero si esto te ha parecido poco, no te preocupes porque... ¡Aún hay más! Uno de los skins de Harley claramente basado en la bandera trans. Y sí, aquí lo tenéis. Harley Quinn con su outfit. Con los colores de la bandera trans, no podía faltar en este juego. Y hablando de Harley Quinn, otra de las cosas muy comentadas de este juego es el rediseño de la misma. Y Gautómata nos cuenta. La compañía se esforzó en convertir un símbolo sexual de la franquicia Arkham en un odioso icono feminista, ya que en una de las primeras escenas se ve como reniega de su atuendo clásico de la saga Arkham, ya que no va con estos tiempos. Sweet Baby en pocas palabras. Atentos. Aquí es donde vemos como Harley desprecia el atuendo que tuvo en juegos anteriores por algo más moderno. Pero atentos a esto porque la diferencia es descomunal. Aquí podemos seguir viendo los cambios hasta de cuerpo que tuvo Harley, sumado a que se muestra como el estudio fue en decadencia, ya que un juego de hace más de 10 años se ve mejor que uno de 2024. Estos dos juegos tienen 9 años de diferencia. Una imagen vale más que mil palabras. La primera imagen es del Arkham Knight, un juego de hace 9 años, donde podemos observar a Harley y su estilizada figura. Directamente su elegancia a la forma de andar, la forma de su cuerpo. Pero es que además los gráficos del juego, esa iluminación, la verdad es que las diferencias son abismales. Y ahí tenéis a la nueva Harley Quinn, la de Suicide Squad, bastante menos estilizada y muchísimo más grotesca. Sigue la decadencia del estudio. Los desarrolladores progresistas y las feministas que odian a los hombres arruinan todo lo que tocan. Estos dos diseños son de la misma empresa Rocksteady 2015 frente a 2024. Sea Suicide Squad el brillante ejemplo de cómo necesitamos purgar toda la industria del AAA y volver a implementar fans y desarrolladores de cómics honestos. Es que fijaos la diferencia en el diseño de personajes. Creo que la intención en afear a los personajes femeninos, innecesariamente, es del todo evidente cuando pones una imagen del antes y una imagen del después. Pero atentos a lo siguiente. De esto tenéis un vídeo en el canal secundario con toda esta polémica. Dice Vika Automata. La biografía de Wonder Woman hecha por Lex Luthor, un personaje que literalmente más de una vez estuvo a punto de mandarla a golpes a otro plano astral, es de risa. Rocksteady pone en la biografía de Wonder Woman que las amazonas hubiesen solucionado los problemas de nuestra sociedad como la masculinidad frágil. Y supuestamente esta bio la escribe Lex Luthor. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Ok, esta solo es la cereza del pastel en este basurero en llamas. ¿Os imagináis a Lex Luthor preocupado por la masculinidad tóxica? Es que esto ya es lamentable, de verdad. Las muertes de todos los personajes varones son patéticas y cada una busca ser más humillante que la anterior. Warner Bros. prohibió el uso de Green Lantern a Zack Snyder porque supuestamente tenían grandes planes para él. Y en el juego se ve totalmente humillado y en ropa interior. Warner Bros. Zack, no puedes usar la escena de Green Lantern porque tenemos grandes planes para él. Zack, ok, lo haré con Martian Manhunter. Lo que Zack grabó. Los grandes planes de Warner Bros. Pero fijaos en esto. Cuando DC lanzó el juego de Mortal Kombat vs DC, Warner fue muy renuente con el tema de los fatalities, ya que quería cuidar a sus personajes y no permitió que se les viera cómo los mataban o desmembraban. Pero ahora con el Suicide Squad no les importó, solo porque lo escribió Sweet Baby. Atentos a esto. Maldita sea, estamos alcanzando niveles de fealda nunca antes vistos en Suicide Squad. He visto este corte de pelo antes. ¡No puede ser! No había visto esta imagen hasta ahora. Es buenísimo, es buenísimo, me encanta. Tremenda alerta du flequillo. Aquí tenemos a Harley Quinn lista para marchar y hacer un baile feminista contra Milley. Solo le falta el pañuelo verde. Dice Vika Automata, pese a que el juego está ambientado en el mismo universo de Arkham, nunca te explican el cambio físico que es tan visible en Deadshot. Seguro un hechicero lo hizo. Y atentos que aún hay más. En uno de los futuros DLC, el Joker llegará a este juego, pero por obvias razones no será el de la saga de Arkham. Esta vez viene en forma de self insert y de un hombre que no esconde sus inseguridades. Dios mío, qué patético de verdad. Un Joker sojas es lo último que me esperaba ver. Otra de las cosas que en su momento llamó la atención fue esta interacción entre Harley Quinn y una Poison Ivy que está viva, pero que es una niña pequeña. Turbio cuanto menos, atentos. Harley and Ivy forever, intense story burning letters. Vaya dato perturbador. Ahí lo tenéis. Harley Quinn no esperaba que Poison Ivy viniera en tamaño divertido y se sorprende porque no recuerde su historia intensa con letras ardientes. Decidme si esto no es turbio, por favor. Y ahora pasemos a lo que todo el mundo está hablando, la muerte de Batman. Y que Autómata nos cuenta. Si bien a estas alturas todos sabemos el famoso spoiler de lo que le pasa a Batman, parece que pese a tenerlo sometido, decidieron hacerle lo que le hicieron, sumado a que se burlan de todo lo que él representa. Sí, esto no es un juego sobre jugar con los malos. Es una carta de odio a lo que Batman representa en cada forma. Tenía razón, ni siquiera Saint Rose se atrevió a cruzar esta línea. Mirad esta comparación. No. No. ¡Aaah! No. 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 Así es como en esta versión los desarrolladores han decidido que hay que tratar a los personajes principales. Parece que a Warner Bros. ya no le importa la forma en la que mueren. Y todo porque a esta gente se les permite hacer cualquier cosa. No olvidemos que estos juegos no estarían completos si no sea fea, cambia de orientación o raza a los personajes femeninos reconocidos por su poder y belleza. Y es que atentos a cómo han afeado al personaje de Wonder Woman. Le han puesto cara de señor árabe. No olvidemos que hay que poner todas las banderitas que se puedan y qué mejor que hacerlo en la entrada al Salón de la Justicia. No poner la bandera de Estados Unidos, no el escudo de la Liga de la Justicia. Hay que poner la banderita de los colores. Fijaos cómo es la entrada al Salón de la Justicia. Es que son lamentables. Otra de las cosas interesantes de este juego es cómo ha decaído la calidad gráfica del mismo. Y aquí tenéis una comparación con otro juego de la saga Arkham de hace 13 años. Es que la diferencia es brutal, ¿eh? Y para ir terminando, aquí vemos la involución del estudio Rocksteady. Y de ser un estudio de frikis, amante de los juegos y los cómics, a volverse un nido de activistas progres. En 2015, este era el equipo de desarrollo. Y a partir del 2020, aquí podéis ver un montón de publicaciones típicas progres y cómo ha ido cambiando la compañía con los años. Y este es el nuevo equipo de desarrollo. Un montón de charos, gente elegida por cuota y más feministas. Y para terminar, Vika Automata nos dice, lo bueno de esta historia es que parece que las ventas no están acompañando. Esperando que este juego fracase para que todos estos activistas se vayan a la calle y jamás se involucren en otro juego. Y esta ha sido la historia de Suicide Squad Kill Rocksteady. Fracaso histórico del Suicide Squad. Apenas ha superado la barrera de los 10.000 jugadores simultáneos. Menos de la mitad que los que tuvo la basura del Marvel Avengers. Espero que les quede claro el mensaje. No queremos política en nuestros videojuegos. Esto es todo lo que hay por el momento con este juego. Si queréis ver cómo se ha desarrollado toda esta historia desde hace meses, tenéis un montón de vídeos en mi canal secundario que profundizo mucho más con cada una de las polémicas. Pero lo que está claro es que una vez más, la frase Get Woke, Go Broke se hace cada vez más canon. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.